El voraz incendio se registró esta mañana en un duplex que ardió en llamas. El siniestro se registró cerca de la esquina de la cuarta y vista place alrededor de las 9 de la mañana y de inmediato se movilizó el cuerpo de bomberos que lograron apagar el voraz en una hora. En el video de las imágenes que nos compartieron se puede ver el humo saliendo del lugar mismo que se podía ver a michas. El techo se colapsó parcialmente y grandes partes de las dos unidades severamente dañadas y quemadas fueron los daños registrados. Los bomberos en la escena trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego que no daba tregua. Calfayer informa que al menos cuatro adultos estaban en la residencia cuando comenzó el fuego. No se reportaron heridos civiles, pero sí un bombero fue transportado por heridas menores. La compañía de gas y electricidad llegaron al lugar. La Cruz Roja está ayudando a los afectados que lo perdieron todo.